Hola, qué tal jóvenes fanáticos de la electrónica. Les presento las diferencias que existen entre los capacitores cerámicos y los capacitores electrolíticos. ¿Por qué existen dos tipos de capacitores? Bueno, existe una característica en cuanto a capacitores, condensadores, como ustedes le quieran llamar, que es precisamente la reactancia capacitiva, que está dada por XC, que se mide en ohms. Esta reactancia capacitiva es precisamente la oposición al paso de la corriente que va a producir el capacitor de acuerdo al tipo de señal que vamos a introducirle o por el que va a pasar esa señal por el circuito donde esté ese capacitor. Estas frecuencias pueden ser frecuencias muy bajas, como por ejemplo la de 60 Hz o 6 Hz en la línea eléctrica. Aquí en México tenemos 60 ciclos por segundo, 60 Hz. No sé, en algunos países tendrán 50, etc. La frecuencia media, por ejemplo, no tan alta, pero ya de radio frecuencia de 1000 kHz o un millón de Hz. Y las frecuencias de microondas ya muy altas, super altas frecuencias, por ejemplo, de 1900 millones de Hz. Recuerden que K es de kilo, de 1000, o sea, son tres ceros, tendríamos un millón de Hz aquí. Y este 1900 megahertz, estamos hablando de 1900 millones de Hz. Entonces, esto le llamamos reactancia capacitiva. Y aplica a capacitores o en sus países, como le quieran llamar también condensadores. Si ya están acostumbrados a hablar de condensadores, pues, adelante. Pero el término es reactancia capacitiva porque son capacitores. ¿Correcto? Entonces, estos capacitores electrolíticos son de mayor valor, por ejemplo, que los capacitores cerámicos. Los capacitores cerámicos, al ser más pequeños, van a trabajar en circuitos que manejen señales de altas frecuencias. Por ejemplo, en televisión, en radio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, 100 kHz o más. ¿Sí? Por ejemplo, el capacitor clásico de 10 nanofárax, ¿no? Este es el símbolo del capacitor cerámico. ¿Sí? Cerámico. O poliéster. ¿Sí? Entonces, estos capacitores, estos capacitores, pues, los vamos a encontrar en radios, en televisores, en sus secciones de alta frecuencia. ¿Sí? O sea, van a manejar a altas frecuencias. Y en el caso de los capacitores cerámicos, por ejemplo, este de 1000 microfarads, pues, tiene inclusive polaridad. Va a trabajar con corriente directa, pero también con frecuencias de audio de 20 Hz a 20 kHz. Van a ser utilizados en circuitos de baja frecuencia. Esa es la principal diferencia entre los capacitores cerámicos y capacitores electrolíticos. Y gracias a esa diferencia, yo puedo, pues, verificar en una tarjeta electrónica qué sección maneja baja frecuencia audio y qué sección va a manejar alta frecuencia, que es transmisión o recepción. Por ejemplo, en los teléfonos celulares. Entonces, por eso son diferentes los capacitores de baja frecuencia y los capacitores electrolíticos, perdón, con los capacitores de alta frecuencia, que son los capacitores cerámicos. Tenemos esa diferencia, ¿sí? Existen capacitores cerámicos con este encapsulado, sin polarizar, y con este otro, ¿sí? Lentejitas, les decimos. Estos capacitores, pues, tienen varias presentaciones. Igual, en el caso de los capacitores electrolíticos, pues, vamos a tener varias, varias presentaciones. Varias presentaciones, como por ejemplo, esta, o incluso esta, ¿sí? Ya son capacitores usados, y este nuevecito. Pero su uso va a ser en circuitos de baja frecuencia. Repito. Bueno, espero que quede bien claro esta explicación, ¿sí? Y que ustedes sepan diferenciar una sección de un circuito con otra. Una sección de alta frecuencia con capacitores cerámicos, y una sección de baja frecuencia con capacitores electrolíticos. Les agradezco mucho su atención. Espero se suscriban y sigan apoyando el canal. Les envío un saludo a todos. Y muchas gracias. Bye.